Seguimos y en nuestra última parte de Café y Te hablamos con nuestra amiga que nos trae siempre esos olores aquí al plató, que pena que no lo podáis oler, pero el miércoles mañana tiene una presentación de Yus Ibérica, que es la nueva empresa que ha pasado a formar parte de Yus, nueva empresa, Valentina Coloto, buenas tardes, de nueva empresa nada, Yus lleva años y años, pero ahora se ha fusionado con Italia en España y han creado Yus Ibérica para tener más potencia. Totalmente, tenemos todo el apoyo ahora, tenemos incluso un lanzamiento que lo que la empresa quiere es dar a conocer el producto a toda España, entonces por eso está lanzando una oferta de una maleta con todos estos productos que vemos sobre la mesa para que la gente pruebe, chequee, se pueda familiarizar con ellos y luego surjan así nuevas consultoras o nuevos clientes. Se trata que la forma de trabajar de Yus es puerta a puerta haciendo reuniones con amigas y eso mañana vas a explicarlo en una reunión a la que puede ir todo el mundo que lo desee y que esté interesada en conocer más de cerca esos productos que son todos a base de plantas esencias naturales. Y aceites esenciales 100% puros, de calidad de laboratorio. Mañana me encantaría invitarlos a todos al NH de San Pedro de Alcántara, allí vamos a estar en dos horarios para tener más flexibilidad. Un horario será a las 12 del mediodía hasta la una y media y otro a las 18 hasta 19.30. Ahí vamos a presentar los productos, se va a hacer como un lanzamiento oficial para España en esta zona. Entonces lo que sí queremos ahí es invitar a la gente para que pueda oler, testearlos, probarlos, sacarse dudas. Entonces me encantaría que nos acompañen y están todos invitados. En esa reunión, aparte de probarlo todo, si queremos comprar, podremos comprar algo. Pueden comprar algo, pueden coger la maleta. Y hacerse consultoras. Consultoras. Sí, totalmente. Consultores. También, también, por supuesto. También los hombres. Entonces vamos a estar durante todo el día, pero esos dos horarios serán las presentaciones. De 12 a una y media en el Hotel NH de San Pedro, que está muy cerca. En la del medio, ¿no? En la calle del medio, sí. Muy cerquita de la farmacia, 24 horas. Sí, al costadito. Y luego por la tarde a las 6 hasta las 7 y media, una horita y media. Oye, vamos a hablar hoy, de nuevo vamos a recordar el producto estrella de Yus, porque es un nivelador, nos nivela y nos pone... Balancea o equilibra. Balancea o equilibra, que es el producto de Yus, que es el óleo 31. Yo lo tengo y es como sublime, como diría mi hermana, que lo dijo así. Es una pena, bueno, vuelvo a repetir que no lo podamos oler, que no podamos sentir esa fragancia. Pero bueno, son 31 aceites esenciales que lo que hace es potenciarse entre sí y creer esa sinergia única que logran restablecer el equilibrio, como si fuese un modulador. Yo siempre pongo el ejemplo de un igualizador de música, que nos da ese equilibrio que al organismo le falta. Podría decirte, si estamos un poquito pasados, estresados, muy altos, nos baja y si estamos muy bajos, nos levanta. Logra ese equilibrio perfecto. Que son esas 31 aceites esenciales que crean la sinergia esa única. Y lo de siempre, recordar que para que nos module hay que aplicarlo en puntos concretos del cuerpo. Sensoriales, sí. En las sienes, detrás de las orejas, un poquito en el pecho quizás. También, en el plexo solar. Las muñecas. Plantas de los pies también. Todo lo que pongamos en plantas de los pies va muy rápido, o sea, el efecto se siente muy rápido, como también en el plexo solar. Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos de aplicarnos cualquier crema o esencia en el cuerpo, que sean todas a base de plantas naturales y todo sin productos químicos, porque va corriendo al torrente sanguíneo. Sí, sí. Por eso lo que se aconseja siempre en los aceites que son un poco fuertes es no aplicarlos como pasó en aquel caso con la canela. Con la canela, directamente. Claro, lo podemos hacer vehicular, por ponerte un ejemplo, en una leche de almendras. Podemos poner unas gotitas de aceite de canela, lo frotamos en piernas o en cuello o en brazos y eso se diluye un poco y lo hacemos vehicular con ese aceite o esa crema. Claro, si cogemos el aceite de almendras, abrimos el bote y echamos unas gotas, lo podemos dejar ya preparado, no pasa nada. No pasa nada. Como tengo unas clientas que también ponen unas gotas de óleo 31 en la crema que usan por la noche o para el cuerpo, entonces esa crema ya tiene el perfume y la potencia que le da el óleo 31. Bueno, pues cuando tengo la esencia de canela que aquella vez me iba a hervir la piel porque es muy fuerte, lo puedo mezclar con un aceite y dejarla ya preparada para utilizarlo. Vamos a hablar hoy porque tenemos unos días así de lluvia, que hemos tenido casi un veranillo, tempranillo y ahora otra vez el otoño con lluvia, que es primavera pero no parece otoño. Llega época en la que la gente se resfría y hay mucha gente con fiebre. Con fiebre, normal. Bueno, tenemos un tip que es poniendo crema de tomillo, hacemos como si fuese un ingüento, en la mano le ponemos tres gotitas de aceite de eucalipto. Eso lo pasamos por el pecho, por la espalda, plantas de los pies, si es una fiebre muy alta lo podemos poner en inglés y eso va a ver cómo baja la fiebre. Estamos hablando de niños, de adolescentes, de mayores, no hay problema. No hay problema. Esa es la mezcla. Lo ponemos, tiene la fiebre alta, lo aplicamos y luego lo volvemos a repetir, ¿baja en un momento la fiebre? Baja en un momento la fiebre, luego también lo que podemos poner también es hacer pañitos con el bálsamo corporal, que es nuestro liquidito verde, muy conocido, que tiene extractos de Edelweiss y tiene árnica también. Podemos hacer compresitas para los niños y ponerlos sobre la frente, sobre el cuerpo y eso va a atenuar y bajar la fiebre. Pero el tomillo con el eucalipto es efectivo. Es una sinergia estupenda. Perfecta, sí, sí. Oye, vienen muchas cosas, hemos hablado de muchos productos, ¿alguno que no se haya quedado por hablar en alguna ocasión o que recomendarías para esta época de primavera? Sí, yo recomendaría el baño de ducha, miel y arroz, que viene dentro del maletín. Es un producto que está indicado para pieles atópicas, que en esta época también es muy normal con el comienzo de primavera, que se empiece como a escamar, a soltar como esos picores. Entonces es un baño muy suave, de hecho yo lo uso en la ducha para limpiarme la cara. Me limpio la cara con el gel de ducha, miel y arroz. Es muy suave, huele muy rico, como dije en alguna oportunidad dan ganas de beberlo. Porque es muy rico el aroma que tiene y es súper suave. Es súper suave. Oye, veo que tú siempre llevas tu bálsamo labial, que es a base de hierbas también caléndula, que regenera. Y es que ahora llega una época en la que vamos a la playa, los labios se resecan. Importante también hidratarlos. Claro que sí, con el bálsamo labial. Yo tengo al mío pequeño de seis años que también se le ha lastimado un poquito la boca. Primero le pongo la crema del árbol del té, que regenera, cicatriza, desinfecta si hay alguna bacteria dando vueltas. Sí, para mí si podemos un baño pequeña fiebre. Una pequeñita cantidad de la crema verde, que es la del árbol del té, que tiene manuca y rosalina. Yo tengo la esencia. Tú tienes el aceite, ¿verdad? El aceite. Podría poner un poquito. También, en un bastoncillo pones y te picas sobre la zona o la herida. La crema del árbol del té o el aceite, no hay problema si está la piel lastimada, si hay sangre, si hay herida, porque lo que hace es, cicatriza muy rápido y desinfecta también. Y es antibiótico y, ¿cómo se llama cuando baja la hinchazón? Anti-inflamatorio. Anti-inflamatorio. También vamos a ver que baja la hinchazón y no pica, no arde, que es muy normal que cualquier cosa que le pongamos a los niños nos cueste, porque siempre les pica, les arde, les molesta. La crema del árbol del té es fantástica. Una vez que está la herida cerrada, que ya vemos la cascarita, terminamos o con crema de caléndula o con el lip balm de caléndula, con el labial. Que es el labial, que lo podemos usar muy a menudo. Sí, que deja muy bien brilloso. Y que va estupendo, ¿no? Muy bien. Mañana, importante citar. Yo creo que no se la pueden perder porque, además, aquellas personas que quieran dedicarse a ofrecer esos productos a amistades, familia, pueden incluso hacer su trabajo, ¿no? Claro, totalmente. Aparte, hacen su propio party de una manera muy amena, divertida. Me tienen a mí para contar con la ayuda mía. O sea, en los primeros parties yo suelo estar. Para ayudar. Claro que sí, para empezar, porque todos, en algún momento, uno va cogiendo la experiencia una vez que va usando el producto y que se va familiarizando. Para eso también tenemos unas fichas para cada consultora, para que pueda ir aprendiendo, con las capacitaciones que vamos a hacer mensualmente. Es como que recién comienza esto aquí, ¿no? Es un lanzamiento, la verdad, que es muy importante y tenemos gente de Italia que viene mañana. Eso, tenemos que decir que en otros países y en otros puntos, incluso en España, esto funciona muy bien. Aquí se está ahora abriendo un camino, pero que puede ser un futuro laboral para muchas personas que quieran dedicarse a esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que es muy placentero. Como comentaba en alguna oportunidad, es muy agradable luego de un party, cómo quedan las personas, cómo se relajan. Muy agradecidas de las texturas, de los olores, de los aromas. En estos días, como hablamos en un momento también, que estamos un poquito bajos, con unas gotitas de aceite de naranja o del óleo 31, que son pequeños detalles que nos van ayudando en el día a día, ¿no? Armonizarnos. Una cosa importante, también hemos hablado de labial, ahora que viene el tema del sol, que bueno, que ya dejará de llover un día de estos, nos preocupéis. El tema de la protección, que también, ¿tenéis una protección que toda es a base de plantas y esencias? Es una protección a base de genciana, que la planta se llama Gelberensian, y también extractos de Edelweiss. Es una protección muy suave en el sentido al tacto, que no es una crema que nosotros nos ponemos en la cara y nos queda la cara como acartonada, dura, ni tampoco blanca, que es lo que más nos desagrada a las mujeres. Es que brilla la piel. Totalmente, queda muy suave. También viene en el maletín. No viene en el maletín, pero sí viene en el primer pedido. Por ejemplo, que tenemos un kit que se puede adquirir a muy buen precio para ponerla en nuestro maletín. Entonces, ya con eso la vamos enseñando a la gente, la vamos usando nosotros mismos. Y sí lo que quiero recalcar que son, se basan en estándares australianos. Los estándares australianos son más altos que los estándares normales. Entonces, por poner un ejemplo, un 15 de un factor solar normal, en nuestros estándares, equivale a un 50. Vale, un 15, que ponen el botecito. Claro, de juice es un 50. Pero la que vendéis vosotros es un 30. Es un 30 y equivale, por decirte, un 100. Una pantalla total, un bloqueador. Pero no vamos a sentir esa sensación de bloqueo y amarillez o blancura en la piel, no. Al contrario, no se nota, no se nota. Huele muy bien. Y a la vez te está también tratando. Te está protegiendo, te está tratando, te está hidratando la piel, esa genciana que tiene. El Edelweiss también, el extracto de Edelweiss hidrata mucho la piel. Entonces, te diría que con eso, hasta los niños, cuando se lo aplicas a los niños, que generalmente son reacios, que están en la playa, que no se quieren poner nada o en la piscina. O sea, como huele suave, huele a fresco, a planta, no molesta. Incluso le puede entrar un poquito al ojo que no pasa nada, no irrita, no pica, no. Es fantástico. Sí, porque muchas veces prendemos a los niños en la cara en la playa y lloran o se van a correr. Se meten en el agua y vienen que no ven nada. Sí, sí, sí. Bueno, pues si tenemos alguna duda, vamos a rotular el teléfono de Valentina. Vamos a ver, Valentina Coloto, ese es su teléfono, 608-5123-29. Y mañana, ya sabemos, NH de San Pedro, de 10 a 1 y media, primera hora. No, de 12 a 1 y media. Yo quería ponerte ahí toda una jornada, ¿eh? Es que estamos, estar estamos, para la gente que dice, bueno, trabajo justo a esa hora y media. O a la tarde pueden venir, estamos en el hotel durante todo el día nosotros. Todo el día, pero las presentaciones... Las presentaciones serán de 12 a 1 y media y de 6 a 7 y media. Pues, Valentina, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nosotros con ella nos despedimos y volvemos mañana, como siempre, a la misma hora, aquí, de nuevo, en nuestro Café IT. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!